Nuestra intención es convocar a la mayor cantidad de estudiantes posible para que se interioricen de esta nueva herramienta y puedan formular las propuestas de becas, digamos. En ese marco se hizo el primer taller y el próximo miércoles también a las 12 horas vamos a estar repitiendo la actividad para aquellos que no pudieron asistir en este primer encuentro. ¿Y qué cuestiones se trabajaron en este taller? Se trabajan básicamente elementos relacionados a aspectos básicos de un proyecto que es lo que deben incorporar, la identificación del problema, cómo formular los objetivos, las acciones y cómo trasladar problemas que identifican en la comunidad o posibles ideas de emprendimientos que tengan, cómo trasladar eso a un formulario que es muy simple, que es el formulario para la presentación de las solicitudes de becas. ¿Y cómo fue la participación de los chicos? ¿Hay algunos estudiantes que tienen ideas concretas? Bueno, ya a partir de distintas acciones que ha hecho el Centro de Cultura Emprendedora se ha podido difundir previamente esta herramienta y ya en distintas facultades tenemos propuestas interesantes de proyectos de intervención de este tipo, digamos. ¡Gracias!